La reactivación integral es una de las medidas que más se han anunciado en el último tiempo en el país. El estallido social y la pandemia hicieron estragos en todo el territorio, por lo que se han visto diversas entregas de herramientas y recursos en ayuda a los sectores laborales más afectados. Es por ello que este viernes se realizó el lanzamiento del Programa de Apoyo a la Reactivación en Industrias Creativas, iniciativa que fue presentada en el Teatro Insomnia de Valparaíso, en donde autoridades anunciaron los principales detalles de la convocatoria. Un fondo además que va a ser una muy buena noticia para nuestro sector que tiene distintas categorías, por ejemplo el sector del libro, el sector audiovisual, distintos de estas áreas, de estas pequeñas empresas, van a poder postular a este fondo para poder abastecerse de infraestructura, también de capital de trabajo, así que es una muy buena noticia que estamos dando hoy día en conjunto de Corfo, pero además nos tiene muy contentos este trabajo coordinado. La medida, que ya lleva dos años existiendo, surge en el marco del Programa Chile Apoya y tendrá un enfoque en aportar con dinero al sector creativo y cultural del país, siendo consideradas las micro, pequeñas y medianas empresas. Hemos definido alrededor de 48 códigos desde Servicios de Impuestos Internos para empresas o personas jurídicas en primera categoría. Entonces en ese sentido podemos atender desde la música, el sector editorial, el sector audiovisual, el diseño, la arte escénica, artes de la visualidad, todas las empresas que forman parte del ecosistema creativo y en ese sentido también poder entender que esto es parte de una inversión que pueden hacer las empresas. El programa financiará el 100% del proyecto vinculado al sector, entregando un aporte máximo de 4 millones de pesos. El presupuesto total de la convocatoria superará los 4.000 millones de pesos, de los cuales se destinarán 700 millones para los postulantes de la región de Valparaíso. Por mucho tiempo fue un espacio que prescindió de cualquier iniciativa y cuando empiezan a crearse instrumentos concursables, por ejemplo, de formación de público, de infraestructura cultural o de implementación, claramente fue una oportunidad para desarrollar no solamente un equipo de trabajo, lo cual es imprescindible para cualquier desarrollo en el largo tiempo, sino también para el desarrollo de la infraestructura y el equipamiento. El proceso de postulación contará con un sistema de ventanilla abierta, finalizando la convocatoria una vez se agoten los recursos, por lo que las autoridades hicieron un llamado a participar lo antes posible. Las entidades que estén interesadas deben tener como requisito una acreditación de ventas de entre 0 a 100.000 UF e inscribirse en www.corfo.cl ¡Gracias! 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 ¡Gracias!